Saldo preliminar de por lo menos cuatro personas muertas, una veintena de heridas y más de 30 autos involucrados, dejó una impresionante carambola en la autopista Veracruz-Cardel. El accidente se produjo exactamente al pasar la caseta del municipio de La Antigua, cuando dos tráileres se llevaron todo a su paso, incluido un auto que quedó justo en medio de los vehículos de carga. Como era de esperarse, la vialidad se colapsó de inmediato y, debido a lo aparatoso, arribaron cuerpos de auxilio de los municipios de Veracruz, Jalapa y Boca del Río, incluido un helicóptero de la Policía Estatal. De manera extraoficial, todo se originó por el denso humo debido a la quema de caña al lado de la carretera. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. 9 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.